Vamos a bailar ese número que es como un himno sonido bonsai por todos los niños de la calle que traemos y vamos a bailar porque se trata de que la gente se ponga a bailar con mi compadre grande, el torte de toda la banda, de las fajas de cuero ¡Vamos los riquis! Con la hermosa y preciosa reina sonidera Con la pequeña Brendi Kelly Olverita Que se ve oyes carlos locos esa noche ¡Vamos a bailar! Veo las fantasmas rockers Y los niños de la 2 y 3 ¡Ay vos locos! S7K, NSK La cabrona Yogi Berto Diego Pinzol ¡Ay saludo para el Cagua! Chris Platt Zaga Pato Juan Chelito Esquimón Kiomo Venga para ahumar La presidencia Ese es Checo Brian Chocorron Y los tres puntos Me puso De frío Ya te vas ¿Cómo dices? ¡Ay soy fuerte! ¡Veo los niños de la 2 y 3! Y quiero vivir Amigos y no compañerismo Lo que hace es lo que Quieren Amizades seamos grandes Pobres niños ¿De dónde? De la calle Para S7K De la calle Pinbalocos E N-S-N-A N-S-O ¡Para los friscos! Si yo Estos niños son índoles y vagos Vagos forever De frío Yo los carnalitos Hernández Y la asociación inquieta ¡Para los niños forever! Niños de Robar El NIT André ¿Cómo dice? ¡Para los niños poquilocos! Esgatos OBC Ángeles Vagantes Buenas noches ¿Cómo dice que se llama? Pobres niños El bonsai La calle Para los angelitos del olvido Y el famosísimo Ketor Seguidor número 1 El bonsai maníaco Los niños